Bienvenidos a toda gente a este nuevo vídeo en mi canal, soy CryptoDrake y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Plum vs Undead. En primer lugar, vamos a chequear el valor que tiene actualmente el token, que ha tenido una gran subida alrededor del día de ayer, ya que lo teníamos alrededor de unos 60 centavos de dólar o incluso 50, en ciertos momentos 50 y pico, y hemos visto que ha llegado a subir a los 1,50 dólares. Aunque ahora ha tenido un pequeño retroceso ya que muchas personas estaban holdeando algo de PVU y cuando han visto la subida han decidido vender. ¿A qué se debe esto? Muchas personas comentan que quizás se liste en Binance ya que ha salido en uno de sus programas y ha sido uno de los tokens más remunerados. Esto posiblemente y a mi parecer son solo especulaciones y no creo que se lance o se liste en Binance de momento, pero podría ser una gran oportunidad para que suba mucho su valor. Respecto a otros anuncios hemos podido ver que nos han comunicado que el farm 3.0 están trabajando incansablemente en ello. ¿Qué significa esto? Que puede ser un buen momento para holdear PVU. En mi caso lo que voy a hacer va a ser retirar ganancias cada cierto tiempo y las voy a dejar en el PVU, ya que creo que el token va a sufrir una gran subida o al menos una ligera subida como mínimo. No creo que el token se mantenga cuando se vayan dando más datos y anunciando más cosas sobre el farm 3.0. Ya que han dicho que va a ser su cambio con más éxito o que más tiempo llevan preparando y nos va a traer un montón de novedades, por lo que creo que puede ser interesante ahora mismo retener el PVU, aunque yo seguiré abriendo las semillas, que me suelten las plantas aunque no compré otras y no creo que venda ninguna de las plantas que tengo, porque además en el farm 3.0 se va a incluir el PVE, lo que significa quizás, además de estas plantas, el resto de plantas que consigamos quizás podamos ponerlas a luchar contra los zombies. No se sabe si solo podremos luchar con las de la LAN o también podremos venir a las de nuestra cuenta y también utilizarlas, y si habrá un número de usos, si habrá 5 o 12 huecos como el PVP, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que tanto el Marketplace como MyAccount ahora mismo están en mantenimiento, debido a que están realizando ciertos cambios en las semillas. Es importante decir que yo recomiendo sacar antes de todos los jueves la conversión de LE a PVU, consiguiendo el mayor número de LEs posible, ya que cada jueves, si no me equivoco, es cuando sube la tasa de intercambio, por lo que os interesa ir cambiando continuamente el LE a PVU y ya luego tenéis vuestra decisión en si con este PVU preferís comprar algunas nuevas plantas y esperar a ver que nos depara el farm 3.0, si queréis holdearlo ante una posible subida, si preferís venderlo, aunque a mi parecer a día de hoy no sale muy rentable vender el token al precio que tiene. Vale, ahora vamos a entrar directamente a la temática del vídeo. Me parece, la verdad, una vergüenza cómo han gestionado el equipo de Plan vs. Undead estos nuevos cambios. En primer lugar vamos a cambiar a la Factory Chain, debido a que será necesario para observar los cambios que os comento. Y venimos al Marketplace. ¿Qué pasa? Que han ofrecido una nueva remesa de semillas, alrededor de unas 100.000. Por lo que vemos quedan 99.352. Muy pocas personas están, digamos, luchando por este proyecto. ¿A qué se debe? A que aunque valgan 100 dólares las semillas, el juego lo que ha hecho muy mal ha sido cuidar muy poco a sus usuarios fieles desde el principio. Tanto en el modo farm, donde tenía usuarios que habían pagado alrededor de unos 2.000 dólares por cada planta, como ahora mismo, debido a que las plantas clonadas tenían alrededor de unos 100 usos. Y en ese momento dijeron, vamos a sacar una nueva remesa de semillas que tendrán algunos más usos, en concreto 120. Hasta ahí lo veo perfecto, que den una pequeña bonificación a las personas que se hayan quedado fuera de la clonación o que quieren, digamos, entrar ahora al juego. Lo que no puedes hacer es premiar tampoco a los usuarios que han estado recolectando plantas durante bastante tiempo, que han realizado una gran inversión para la que tengan solo 50 usos, mientras las que se están abriendo ahora mismo tienen unos 120 usos. ¿Para qué hacen esto? Para promover la compra de semillas, debido a que como están viendo, nadie está apostando por el proyecto. Y esto va a seguir pasando así. ¿Por qué? Porque lo que no es normal es que usuarios que han realizado una inversión y hayan estado, digamos, intentando conseguir el mayor número de plantas, tengan menos de la mitad de usos a que si inviertes ahora. Ya sucedió en su momento, como he comentado, en las personas que invirtieron en sus LANs, que pagaron 2.000 dólares por plantas, etc. Es evidente que el juego tiene que seguir siendo atractivo para nuevos usuarios, ya que aunque esto no sea un sistema piramidal, si no entran nuevos usuarios, los juegos no pueden mantenerse y seguir dando una buena rentabilidad. Es una pirámide invertida. Si arriba están las personas que están holdeando PVU, que han comprado plantas, que ya han recuperado su inversión y quieren sacar más dinero, pero por el momento no entra gente nueva, evidentemente el dinero no aparece de ningún sitio y tienen que conseguir liquidez y tienen que entrar nuevos usuarios. Lo que no es normal es que permitas entrar usuarios con solo 100 dólares, que como vemos nadie se está animando y que luego a las personas que han apostado por tu proyecto han invertido cientos de dólares, han conseguido diferentes semillas y llevan meses preparándose para el modo PVP, les estés dando la mitad, menos de la mitad de usos para combatir en este modo. De esta manera no estás cuidando de los jugadores y aunque estés creando una barrera de entrada baja que es importante en cualquier juego, esto sigue siendo compatible con poner facilidades a los usuarios que llevan tiempo. Hay muchos juegos que ofrecen una barrera de entrada baja y a la vez cuidan a sus antiguos usuarios con ciertos beneficios, pero Plan vs Andes se está cargando a los usuarios que han confiado en el proyecto, que han invertido en él, no están teniendo ningún tipo de consideración con este tipo de jugadores y al menos personas como yo no nos planteamos en absoluto adquirir una nueva semilla porque me parece absurdo. Haber estado tanto tiempo intentando conseguir semillas, invirtiendo en más plantas con mayor producción, para que ahora se caiga completamente el modo farm y luego en el nuevo modo veamos que valen 100 dólares las semillas y que nadie las esté comprando. La verdad que no sé qué están haciendo con el juego, estaba muy ilusionado con el formato PVP porque parece que se lo estaban trabajando bastante, tenía bastante buena pinta lo rápido que lo habían clonado, que en solo una semana iban a empezar a jugar los primeros, pero con estas cosas desaniman a la comunidad. Os invito a dejar vuestra opinión en los comentarios, esperemos que mejore la situación y veremos qué nos depara el PVP y el Farron 3.0, pero creo que las decisiones no están en el rumbo correcto y veremos en qué desencadena todo esto. Así que nada, si os ha gustado, suscribiros, dejad un like, comentadme qué os parece este tipo de vídeos. Un saludo y hasta la próxima.